Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigas y amigos, una vez más a este canalet, Sedega de Riomar, os da las gracias por vuestra compañía. Y sin más, vamos a entrar ya a lo que sería la audición, previa explicación de, de alguna manera, cómo he ido haciendo esta estructura, esta compo, y sin más, pues nada, mi pequeño homenaje, como ya os dije en vídeos anteriores, a la época barroca o rococó, como también se le suele decir. Creo que es más rococó que barroca, pero ahora no voy a entrar tampoco en mis detalles neuronales. Así que, nada, primero la estructura, la videopaliza explicativa dentro de, digamos, mis posibilidades de aprendizaje en este mundillo de Ardur, y segunda parte, para ya los que se quieran quedar a toda la audición, pues, toda la audición completa, preparad auriculares, altoparlantes, altavoces, bocinas, cualquier audífono, como queráis llamarle a cualquier medio, para poder escuchar, sin que os molesten ruidos externos, esta composición, y a ver qué pasa, a ver si os gusta. Pasamos a la acción después de esta entradilla. Hasta ahora. Y bien, después de la entradilla, pues, ¿qué toca? Pues, tocaría entrar ya a nuestro particular escritorio. Tenemos ya la sesión de Ardur iniciada hace ratito. Y antes, pues, poco voy a abundar. Precisamente voy a obviar la parte de los QE Master o marcas de QE, porque ya están explicadas en el vídeo anterior. Quizá no tan bien como a mí me hubiese gustado, y siempre os lo he comentado muchas veces, después de editar un vídeo, y reeditarlo, y escucharlo, y ya decidirme a subirlo a YouTube. Después, una vez ya está ahí colgado, sigo encontrando fallos. Oye, esto lo podrías haber dicho de esta manera, esto es de otra, pero en fin. Mientras el cuerpo aguante, pues, lo que he dicho muchas veces. Si hay algún fallo, si hay alguna omisión, para eso está la cajita de comentarios aquí abajo de YouTube. Nos hablamos, y si conviene, se hace otro vídeo, pues, repitiendo algunos conceptos con mejor fortuna. Hecha esta pequeña aclaración, pues, ya podemos pasar un poco a explicar lo que tenemos por aquí, cómo, de alguna manera, ha estructurado esta composición. Esta vez veis que las QE están todas aquí, y digo las QE porque estas pistas que aparecen por aquí, de hecho, pertenecen a las QE, y es lo que os comenté en el vídeo anterior. No vais a encontrar absolutamente nada en toda la distancia de la línea de tiempo que tenemos por aquí. Por eso, pues, una vez ya hechas las oportunas ediciones, pues, como os comenté en el vídeo anterior, pues, las suelo quitar de aquí. Esta vez no voy a hacerlo para no perder más tiempo. Y vamos a irnos, por ejemplo, a explicar un poco cómo he estructurado esto. Evidentemente, el máster, esto va a estar sí o sí siempre, si no, no oiríamos absolutamente nada. Pero, ¿cómo lo tengo estructurado? Pues, nada más, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, si no he contado mal, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, exactamente con solamente, y digo solamente porque incluso a lo mejor hasta sobraría alguna pista, pues, con estas seis pistas en formato MIDI tengo hecho toda la composición. Un currazo que ya empecé ya a estructurarlo hace ya bastante tiempo, ya os comenté en el vídeo anterior que incluso algunas muestras que ya tenía hechas con el secuenciador antiguo, pues, están incorporadas aquí, y el resto, pues, nada, a seguir editando, añadiendo, probando, quitando, una serie de instrumentos que, para simular esta época rococó o barroca, sin quitar esta especie de pátina que siempre le pongo al tecno, siempre hay mi pátina tecno, ya sabéis por qué, pues, en estas pistas, ¿cómo lo he estructurado? Aquí, como tenéis, como veis, tengo un arpegio y continuo. Lo he titulado así porque esta pista que primero empieza con un arpegiado, en sí mismo, en sí mismo, cada nota de estas ya es un arpegio, o sea, aunque haya una nota aquí fija, pero ya la tengo estructurada con el VST que hay aquí, pero sí que podríamos poner con solo esta pista cómo se notaría este arpegio. Bien, pues, como veis aquí, aprovechando, a lo mejor, una sola nota, en este caso aquí tenemos un FA, el de la cuarta octava, suficientemente larguita, veis, ocupa, en este caso, dos tiempos, del uno al dos y del dos al tres, ocuparía esto de este quinto compás. Como decía, ¿por qué le llamo continuo? Porque llega un momento dado en que poco a poco, sin que se note, y aquí ya voy convirtiendo, veis, esto cambia de color, porque estos son añadidos a posteriori, después de otra edición, y no sé por qué me quedan de otro color. Y aquí ya quedarían como lo que es eso, aprovechando, bajándolos de octava, evidentemente, al bajar los de octava, las notas suenan más graves, y ya tengo el bajo, y en esa época, pues, se llamaba bajo continuo, por motivos obvios que no voy a explicar ahora, porque no para de sonar, será por eso. ¿Veis? Y aquí me va haciendo esta especie de alfombra de acompañamiento. Es probable que alguna notita de estas la tenga equivocada, porque ya digo, es un currazo, es un currazo, y meterlas perfectamente en la escala que les corresponde, a mí a veces se me sigue escapando. Volvamos un poco al principio, vamos a quitar aquí el solo, si no nos mutea el resto de pistas. Vamos a seguir un orden que nos entra a continuación. Pues yo le he llamado hard-seechor, porque precisamente el preset de este instrumento virtual que hay aquí es hard-seechor, y a mí me recuerda un poco a los clavicordios, clavicémbalos, no sé si estoy diciendo ahora alguna barbaridad, pero era un sonido muy característico de un instrumento parecido al piano, pero que se inventó muchísimo antes que el piano. Recordemos que el piano es bastante posterior, ya que sonaría esta especie de clave. Pues muy típico también, pues de esta época, como os he dicho. A continuación, quise que me entrara también otra especie, digamos, de, yo les llamo alfombras, cuando son, por ejemplo, motivos, que están ahí detrás también, pero de alguna manera son más tipo pat, ¿Y a qué sonaría esto? Pues aquí lo tengo como strings. También muy bajito de volumen con respecto a todo el conjunto, todo el volumen que tengo en la nota, pero están aquí acompañando nada más. Bien, y los strings aquí sí que hoy quiero hacer hincapié en un tema. Estos strings, como podéis ver aquí, vamos a irnos al patch selector, y son los stereo strings slow del propio Ardor. Ya os lo dije en una ocasión, lo que hay aquí ya valdría para empezarse a meterse en vereda dentro de Ardor sin desear aquello, una gran colección de plugins, y yo soy el primero en coleccionarlos, no puedo evitarlo, pero que aquí te solucionarían mucha, mucha, mucha cosa. Hay muchos bancos que ya vienen con el propio Ardor. ¿Qué más nos entraría por aquí? Vamos a quitar el solo de esta pista. Pues aquí ya nos entraría, ya la mezcla se van sumando en esta composición, el Harpsichor. Aquí nos entraría el piano, propiamente dicho, aunque ya digo, no fue muy coetáneo de ciertos compositores del rococó, del barroco, pero algunos sí que llegaron aún a convivir con él. Y aquí, pues, el piano empieza a hacer de las suyas también. Como veis, lo tengo paneado, si no voy errado, yo lo tengo en mi izquierda. ¿Por qué? Porque el Harpsichor lo tengo paneado a la derecha, lo suficiente para que se complementen. No es que sea un estéreo muy separado, pero de alguna manera logro que cuando me entre lo que a mí me interesa, aunque no lo es, aunque no lo es, pero para mí las flautas son un poco más solistas, también en este aspecto. Y vamos a ver qué tenemos por aquí de flautas, qué empiezan a hacer. Y como notáis, no es que estén muy subidas de volumen tampoco en conjunto. Otro cacho spoiler, que aquí, como veis, pues, es lo que os comenté en el vídeo anterior. Aquí se empiezan ya a meter una serie de disparos de nota en un momento dado. Lo tengo a 120 bits per minuto. Además, porque ya digo, la base no deja de ser un tecno, la saqué originalmente de un tecno. Me puse unas percusiones tecno, que por defecto ya me salían en esta librería a 100 bits per minuto. Y por ahí empecé, pues, ya a irlo estructurando. Y esta es la explicación, no hay otra, de que esto, todo esto esté a 120 bits por minuto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues, como podéis ver, vamos a ver si lo podemos todo poner en visión de conjunto. Vamos a subir un poquito más este también, este también. Yo creo que así lo vamos a ver bien todos. Escondemos el máster, que el máster no nos va a enseñar nada. Y como veis, seis pistas. Vuelvo a contar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Más las marcas de QE. Todo el acompañamiento aquí, ya os lo he enseñado antes, no está. Podría haber ocultado estas pistas, porque lo único que hacen aquí es estorbarme. Estorbarme cuando edito. Y como veis, pues, unos instrumentos cesan, otros siguen, siguen, sobre todo el bajo continuo sigue. Y aquí volvería a iniciar de alguna manera, pues, otro motivo, o otra, digamos, base. Aquí volveríamos a romper un poco la estructura. Aquí se vuelven a ir llamando y, y de alguna manera, hablándose ciertos instrumentos. Ahora hablo yo, ahora yo te contesto. En alguna manera lo he querido ir estructurándose, excepto, pues, en la parte en que, aquí, por ejemplo, el bajo continuo ya no lo vas a escuchar, este arpegiado, de alguna manera, pues, ir estructurando de manera que me iba saliendo de la mente, lo iba poniendo, veía fallos, veía una manera de alegrar el tema, de no aburrirlo tanto en un cierto momento dado, hasta que ya vamos a llegar a la apoteosis final, que ya no os la perdáis, porque por aquí ya rompo de alguna manera los golpecitos de notas muy seguidos, en ese caso con un concreto de la flauta, y le he puesto un final, que creo que este final está en Do, como podéis ver aquí. Sí, de alguna manera, pues, supongo que sigo una estructura de escala de Do, que la voy bajando hacia abajo, de alguna manera, pues, se tornará aquí más grave. No os la voy a poner, espero que la escuchéis. Y bien, otra visión que quiero dar antes de empezar a escuchar la musiquilla, y eso que ya llevo ya un cuarto de hora de verborrea, es vamos a ver el mix, para hacer una visión general, y aquí ya veis, aún no me he metido en lo que sería la compresión, porque es que la compresión se me está resistiendo, ya digo que soy un pésimo, un pésimo ingeniero de audio, precisamente porque ni sé lo que sé de audio y de ingeniero, no tengo absolutamente nada, y por lo tanto no me estoy peleando aún, pues, con la compresión, que también iría bien en ciertos aspectos, pero como veis, pues, hay varias reverbs, casi todos de la CALF, por no decir todo, y varios ecualizadores, como podéis ver aquí, CALF Equalizer, CALF Reverber, CALF Reverber, CALF Reverber, otro ecualizador aquí, más los que teníamos, creo que teníamos alguno, como ya os dije, en las QE, hay dos ecualizadores más, en lo que serían las pistas de audio de las QE, y un ecualizador general de 12 bandas, que si queréis que os confiese la verdad, lo tengo más para visualizar el espectro que tiene, que no para ecualizar nada aquí, porque esto sí que lo tengo claro, y lo he visto en muchos cursillos de masterización de la parte final del audio, cuando ya tienes estructurada toda la pieza, y es que es mejor hacerlo todo en origen, que no que tengas que retocar todo el máster, porque si aquí bajas una frecuencia, la vas a bajar en todo, si aquí subes una frecuencia dada, la vas a subir en todo, en cambio yo aquí subo una frecuencia concreta solamente en esta pista, o en esta, o en esta, o la bajo, o corro el espectro, o lo abro más, lo abro menos, ya hablamos en algún vídeo anterior, creo, de la parte de ecualización, de lo que sería CALF Ecualizer en vídeos anteriores, y bueno, amigas, amigos, sin más, yo ya me despido aquí, pasamos ya a la audición, así que, a disfrutar de la audición, a disfrutar del rococó, del barroco, de algo parecido a, a este estilo musical de aquella época, y nada, como decía, a disfrutar de lo que viene luego, a pasarlo muy bien, y sobre todo, buena salud a todo el mundo, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!